estamos saliendo de estamos saliendo de system bolajet un lugar donde se compra licor y dice que mucha gente viene acá a comprar licor y justo acá vamos a salir en los mercados también venden cerveza pero dice que el nivel de alcohol es bastante bajo y bueno acá hemos visto un montón de de marcas de diversas partes del mundo pero si nos vamos hacia el de jaro